En la comunidad conocida como Pueblo Nuevo, ubicada en el municipio Granmense de Yara, trabajadores de la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique potencian fundamentalmente razas de ganado mayor, lo que les permite llegar en un año a 1.035.000 litros de leche y más de 400 toneladas de carne con destino a la industria. Por encima de ese plan también fomentan el ganado menor para garantizar sobre todo el autoabastecimiento y las ventas directas al pueblo en ferias agropecuarias con aves finas y rústicas, cerdo de capa oscura y conejo. Ha sido posible lograr el desarrollo de esas especies y como vieron se sigue fomentando. El aventurarse está en hacerse el propósito, tener la voluntad y tener la definición moral y el convencimiento de que si no hacemos por nosotros nadie va a venir a hacerlo. El resultado viene aparejado con la búsqueda de alternativas para sustituir importaciones. La alimentación animal la garantizan con el subproducto del arroz, el cultivo de maíz y sorgo y las plantas proteicas. Además aplican la ciencia y la técnica con la inseminación artificial para buscar razas criollas más resistentes y menos exigentes ante las alternativas alimentarias. Hay voluntad y hay convencimiento y hoy más que nunca se está al tanto de la política trazada y del llamado que ha hecho nuestro presidente Díaz Ganel, Raúl, y nuestro primer secretario sobre la base de que solo unidos podemos salir adelante. De esta manera se inserta la empresa Echenique, pese a ser arrocera, en el programa de desarrollo ganadero de Granma y en las estrategias hacia la soberanía alimentaria en esta provincia. Catiusca León, en directo.